Con esto se logra que no sea obligatoria la presencia de un oficial de tránsito y evitar presas innecesarias en las vías públicas. Esta nueva disposición busca que los conductores que enfrenten una colisión únicamente con daños materiales o menores puedan ponerse de acuerdo, retiren el vehículo de la vía para no ocasionar congestión y continúen con su camino, sin necesidad de esperar la presencia de un oficial de tránsito. En el momento que un decreto o reglamento de elección sale, publicado en la Gaceta, él mismo tiene una vigencia para lo que es el tema de a partir del momento que sale o que se empieza a aplicar. En este caso hay que esperar que se haga la publicación en la Gaceta, una vez publicado se tiene 10 días para que se haga efectivo, entonces empieza la aplicación aproximadamente de lo que es la normativa. No obstante es importante recordar que en la misma ley de tránsito ya está contemplado el tema de lo que es el arreglo entre las partes en que medio un inspector de tránsito o una autoridad judicial. Este se acordó y firmó el 11 de agosto por parte del gobierno. La disposición es exclusiva para accidentes viales con daños materiales y permite que las partes afectadas puedan ponerse de acuerdo de manera inmediata. De esta manera se dispone de un mecanismo que evite las presas que se presentan en las ciudades y carreteras nacionales y municipales, donde la menor colisión provoca serios trastornos para la movilización, dado el limitado espacio que poseen las vías. De igual forma se liberará el recurso humano de la policía de tránsito que usualmente atiende este tipo de accidentes para que puedan abocarse a realizar otras tareas prioritarias de regulación vial y de prevención de accidentes de tránsito. Lo que falta es que se reglamente a un detalle de pautas a seguir, probablemente esto será para inicios del año que viene. Se va a, por así decirlo, reglamentar o a poner exactamente las pautas a seguir en la metodología de lo que es el de cómo hacerlo. Básicamente ahí lo que se va a explicar a los usuarios o lo que se va a determinar es vía reglamento, donde ya se va a inclusive implementar formularios para lo que es la aplicación, que están disponibles al público o van a estar disponibles al público a partir de su implementación. En caso que los involucrados en el percance vial no estén dispuestos a conciliar, se requerirá la intervención de un oficial de tránsito para que levante el parte correspondiente tal y como se hace en la actualidad.